Buenas noches para todos, mi nombre es Henry Quintana y los voy a acompañar en esta charla de cultura ambiental. Vamos a comenzar con el tema de hoy. En la teleconferencia número dos comenzamos nuestro futuro común. Vamos a hablar de algunos de los temas ambientales y de las crisis ambientales que está sufriendo el planeta en estos días, por ende también Colombia. Esto es alguno de los temas que vamos a tocar. Consumismo, crecimiento de grado homográfico, agotamiento del agua potable, consumo de combustibles fósiles, calentamiento global, deterioro de la capa de ozono, generación de residuos sólidos y peligrosos, entre otros. Empecemos. ¿Qué es consumismo? Consumismo es una forma de mercadeo que se ha instaurado en el mundo en donde te obligan a comprar cosas que a veces no necesitas. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Eso no es tan malo porque los modelos económicos funcionan así. Entre más se produzca, pues más se vende y más trabajo hay. El problema es cuando el consumismo se vuelve una religión. El problema es cuando lo idealizamos. El problema es cuando hacemos todo por conseguir este bien de consumo. En los últimos 30 años se ha utilizado un tercio de los recursos naturales del planeta. ¿Qué significa esto? Que solo en 30 años esta sociedad de consumo, esta sociedad industrial, esta sociedad postindustrial, ha acabado con el 30% de los recursos naturales del planeta. Solo en 30 años. Si nosotros vemos ese dibujo, la manzanita es todo el planeta Tierra. Ya nos comimos un cascarón de la manzana. Solo en 30 años. Si pensamos eso y lo proyectamos hacia el futuro, en 90 años ya habremos acabado con todos los recursos naturales del planeta Tierra. Estados Unidos es el 5% de la población del mundo y utiliza el 30% de los recursos naturales del planeta. Estados Unidos es la sociedad de consumo por excelencia. Desde pequeños se les enseñan a comprar, comprar, comprar. Vemos ejemplos ahorita tan grandes como estas enfermedades psicológicas que se llaman acumuladores, en donde las personas compran por necesidad para tratar de sentir una paz espiritual o una paz o una tranquilidad en su ser y compran y compran y compran sin ninguna utilidad. Simplemente almacenan todo. El 80% de los bosques del planeta han desaparecido. ¿Qué quiere decir esto? Casi todas, no, no digamos casi todas. Todas las materias primas de los productos que utilizamos en el planeta o que utilizamos en una industria o que utilizamos en el comercio vienen y hacen parte de un recurso natural. O sea, salen de los bosques, o sea, salen de las minas, salen del petróleo, salen de una u otra forma, son recursos naturales. Al acabar con este 80% de los bosques del planeta Tierra, estamos haciendo y agravando otros problemas ambientales, los cuales vamos a hablar más adelante. Estamos ocasionando la extinción de especies, estamos ocasionando un incremento en el calentamiento global, porque estos bosques sirven como esponja para las emisiones de gases de efecto invernadero, como es el caso del CO2. Como se han acabado el 80% de los bosques, por ende, el calentamiento global o la cantidad de gases de efecto invernadero han aumentado. A mí me gusta utilizar mucho datos pequeños porque son más fáciles de asimilar por la mente. Nosotros escuchamos en comerciales muchas veces que en el Amazonas se talan 400 hectáreas de bosques y uno no sabe cuántas canchas de fútbol son esas. Pero este dato es muy interesante. 200 árboles son derribados por minuto solo en el Amazonas. Repito, 200 árboles por minuto solo en el Amazonas. Ni hablar de los bosques de Alaska, ni hablar de los bosques de Rusia, ni hablar de la selva del Chocó. Esto es una problemática supremamente grave. Esta es la cadena del consumo. Tomamos para fabricar algunos elementos, tomamos los recursos naturales, los introducimos a un proceso productivo, ya sea el comercio o ya sea una fábrica en donde salen emisiones, entran recursos naturales, hay un proceso de transformación el cual pues tiene un sinnúmero de emisiones atmosféricas que incrementan el cambio climático e incrementan la contaminación de la atmósfera, incrementa la contaminación de los suelos e incrementa la contaminación del medio ambiente. Una vez son desechados todos estos residuos, ¿a dónde van? A la basura, agudizando el problema de contaminación. Había un autor, alguna vez escuché que ya en estos tiempos ya nacemos con marcas. Ya los niños que nosotros tenemos ya nacen con marcas. Ya si hay una persona que se viste con la marca Ley, pues no es tan apetecido como si se viste con la marca Sara. Entonces, eso es la pugna y la lucha que tenemos constantemente por este tema. Este es un ejemplo muy bonito. ¿Será que a esta persona le importa vestirse de marcas? ¿Será que a esta persona sufre? ¿Será que a esta persona se angustia por no tener todo lo que necesita? Ahí podemos ver que es un ejemplo claro. Claro, ella está a la moda. Pues la moda de su país debe ser que las mujeres sean delgadas, altas y con el cabello corto. Pero igual tiene una indumentaria, igual tiene zapatos, igual tiene un bolso. Claro que ese bolso no le pertenece a ella, sino fue puesto a propósito en la foto para que caigamos en cuenta. ¿Esta mujer será feliz o no será feliz? Ahí viene uno a pensar, siempre nos han inculcado la historia de la calidad de vida. ¿Pero qué es calidad de vida? Una persona en la selva tiene calidad de vida, un campesino en su parcera tiene calidad de vida, o solo una persona que está con bienes materiales, que tiene un carro, que tiene moto, que tiene etc. Sólo ella tiene calidad de vida. Pensemos una cosa, las personas en las ciudades siempre estamos corriendo por que salió el iPhone 2, que salió el iPhone 3, que salió el iPhone 4, que ya va a salir el iPhone 5. Entonces, eso es sociedad de consumo. ¿Cuál es la diferencia de un iPhone 1 al iPhone 5? El número, porque prácticamente son las mismas cosas. Pero la sociedad de consumo nos obliga a adquirir esos bienes. Y si no los tenemos, pues nos hace sentir mal, nos hace sentir relegados, nos hace sentir como bichos raros. Esta es la base del consumismo. Si no eres dueño de muchas, muchas, muchas cosas, no tienes ningún valor. Desafortunadamente, así funciona el mundo. Y tenemos que mediar con eso. Pero tenemos que darnos cuenta que el consumismo nos está destruyendo a nosotros como persona. Y a la par, está destruyendo el medio ambiente de nuestro planeta. Este niño, entonces, como no tiene para los zapatos, como no tiene para hacerse el pedicure, pues no vale nada. No sé, eso es un asunto muy discutible. Esto es un ejemplo claro del consumismo. Para fabricar un celular necesitamos metal de África, petróleo de Irak, plástico de la China y es ensamblado por un niño en México. Todas las partes de esta cadena se transportan en barcos, se transportan en avión, generando algo que se llama la huella de carbono. O sea, las emisiones que generan en el transporte y en la fabricación de cada elemento. Al ser ensamblado por un niño pobre en México, ha ocasionado una contaminación tan grande en todo el mundo que en nuestro celular no sabemos el precio ambiental que tiene. No sabemos los productos. Cuando nosotros vemos un radio en la calle, un radio de 5 mil pesos, de esos que se venden en la calle, uno no se pone a pensar 5 mil pesos, cómo fue fabricado este radio, cuál es el impacto ambiental que genera este radio y cuál es el impacto ambiental que va a generar este radio cuando lo desechemos. Porque este radio fue fabricado para la basura, no fue fabricado para la utilización de nosotros. Desafortunadamente hay muchos elementos en este momento que son fabricados para la basura. No solamente, estamos en el momento de la cultura del desechable. Vasos desechables, cucharas desechables, platos desechables. Todo en este momento se ha convertido en desechable. Pero nosotros no sabemos que esto después genera una contaminación. Un plato plástico desechable dura perfectamente entre 700 a 1.500 años en un relleno sanitario generando contaminación. Pero como no lo vemos, entonces pensamos que no existe o que no importa. Desafortunadamente el relleno sanitario de Doña Juana, que es uno de los más grandes de Colombia, que queda aquí en Bogotá, le quedan tres años de vida útil. No sabemos qué va a pasar después. Bogotá en este momento está buscando qué hacer con las basuras. Es un problema muy fuerte. Como ya hablamos, el consumismo genera degradación de los recursos naturales. Estos recursos naturales van a la fábrica, pasan al comercio, generan residuos y contaminaciones muy grandes a nivel mundial. Como ya lo había hablado, se diseñan las cosas para los basureros, no para la utilización. Hace poco escuché una noticia y me pareció muy chistosa. Una bomba, perdón, un bombillo cumplió 200 años. Ese bombillo está en una estación de bomberos en Estados Unidos y le cantaron el Happy Birthday y le hicieron torta y le hicieron fiesta. Antes se hacían las cosas para que duraran, para que cumplieran una vida útil muy larga. En algún momento en la historia, después de la revolución industrial, unas personas en Estados Unidos que se sentaron a pensar que para que esto fuera rentable y para que el negocio fuera rentable para ellos, no se debían hacer las cosas para que generaran mucho tiempo, para que duraran mucho tiempo. Se debían hacer las cosas para que cumplieran una vida útil muy corta. Es el caso, por ejemplo, de las impresoras. Hay una leyenda urbana que dice que las impresoras tienen un tiempo de vida de impresión. imprimen un número de hojas y al pasar ese número de hojas se dañan y no se pueden volver a arreglar. Ese es el caso. Ahora los televisores de plasma, de LED, no los venden con horas. Ya no es como los televisores nuevos que duraban 10, 15, 20, 40, 60 años, los televisores antiguos, sino los televisores nuevos te los venden con un número de horas. Ah, que te dura 10 mil, 15 mil, 20 mil horas. Ya todo está programado para la basura, no para la utilización ni para que nos dure mucho tiempo, sino para la basura. O está lo otro, nos hacen botar cosas que todavía son útiles. La moda es un caso puntual. Entonces, este año están de moda los pantalones con la bota delgada, el otro año están de moda los pantalones con la bota ancha, dentro de dos años está de moda, no sé, pantalones de lino, dentro de cuatro años va a ser la moda del pantalón de huecos. Está cambiando la moda continuamente y nosotros qué hacemos? Pues acomodarnos a la moda porque si no nos vamos a sentir relegados o rechazados. Pero todo ese material va a parar a un relleno sanitario. Y todos los recursos naturales que se necesitaron para la fabricación de este material, ¿qué va a pasar? Eso es lo que ha pasado con la degradación de los recursos naturales tan fuerte que hemos vivido en los últimos años. ¿El consumismo qué genera? Lo peor del caso es que ha quedado demostrado que la felicidad no se puede comprar. Eso es absolutamente cierto. Las sociedades ricas presas del consumismo son las que estadísticamente registran mayores casos de depresión, alcoholismo, crimen, ansiedad, obesidad y suicidios. Esto no es arreglado por Photoshop, es una foto de un niño en Estados Unidos. La sociedad de consumo hace que nosotros utilicemos medios más rápidos, que nos preocupemos no por la alimentación sino porque sea barato. En Estados Unidos una hamburguesa vale dos dólares. Entonces la gente desayuna, almuerza y come con hamburguesa porque es muy rentable, es muy barato. Pero tenemos estos problemas de obesidad. Y lo vimos aquí en Colombia. En Colombia el índice de niños obesos se ha incrementado en los últimos años de forma alarmante. ¿Por qué? Porque los niños ya no juegan, porque los niños ya no tienen contacto con la naturaleza, porque los niños ya no van a un campo, sino están encerrados en un apartamento, desligándose esa parte ambiental, ese contacto con la naturaleza. Lo que nos hace ser es un poco, había un escritor que decía desmadrados, porque el hombre dejó de ser hombre según él cuando rompimos ese vínculo que tenía con nuestra madre, la naturaleza, la Pachamama en algunas culturas, la... Ahí se me fue el otro nombre. Bueno, ahora me acordaré. La Pachamama en algunas culturas. Cuando se rompió ese vínculo que teníamos con la madre naturaleza, dejamos de ser hombre para convertirnos en una sociedad consumista. Ya lo dice en la película El Club de la Pelea. La publicidad nos tiene persiguiendo autos y ropas, trabajando en trabajos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos. Hay un dicho muy cierto, en Estados Unidos trabajan en uno, dos o tres empleos para tratar de comprar, para tratar de conseguir muchísimas cosas. Llegan a la casa cansados y lo único que hacen es ver televisión. La televisión, ¿qué te dice? Salen 20 mil comerciales en los cuales te bombardean el cerebro con publicidad de carros, del último teléfono, del último computador, de la última tablet, del último grito de la moda, en ropa, en lo que sea. Entonces tú tienes que trabajar más fuerte, tienes que trabajar más duro, más horas para tratar de comprar eso que te están bombardeando para que lo tengas. Porque si no, no vas a ser feliz. Pero te das cuenta después que estás perdiendo la vida trabajando en pro de un futuro mejor. Pero en ese cuentico se va la vida. La Navidad, ahorita que nos aproximamos a esta fecha, es lo más comercial del mundo. A mí me parece desafortunadamente una época bastante lúgubre. Quiero que gastes mucho en mí para probar que amas a tu familia. La parte de reunirse con la familia es muy bonito. La parte de compartir. Pero hagan el ejercicio didáctico por molestar esta Navidad. No le regalen nada a nadie. A ver qué va a pasar. Les van a dejar de hablar por lo menos ocho días, quince días. Es muy triste. Es muy triste eso porque ya el amor se mide es por los regalos. Por lo que le compra, por lo que gasta en usted. Pero ya nadie se da cuenta que la Navidad es pensar más en familia, es pensar más en espiritualidad. Ahora la Navidad, los cumpleaños, todas estas fechas comerciales, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Amor y la Amistad, son fechas comerciales. El novio que no le regala algo a la novia, el Día del Amor y la Amistad es un problema. ¿Pero por qué? Porque así nos hemos criado y nos hemos dejado lavar el cerebro de esta forma, desafortunadamente. Esto es un llamado de atención para que nos demos cuenta que el mundo no funciona así o no debería funcionar así. Los únicos que se enriquecen son unos pocos, a costillas de todos y de la degradación de la naturaleza. Un tema muy, muy interesante y muy de moda es el crecimiento demográfico. Esto es una piscina pública en Brasil. Aunque no lo crean, ahí hay una, dos, tres, cuatro, cinco piscinas. Sino que la parte de, las piscinas de los lados y la parte de arriba están tan congestionadas que no se ven. Brasil es uno de los países más sobrepoblados del mundo. Esto es una piscina pública. Es como el Ciciaco aparte de nosotros aquí en Bogotá. Pero, ¿alguien disfruta de eso? Imagínense, entonces, yo creo que hay una persona que los organiza. Bueno, vamos a nadar todos para el frente, vamos a nadar todos para un lado, vamos a nadar todos para el otro. Y no, o sea, yo no entraría a una piscina de esas ni a palo. Pero es lo que pasa, es lo que estamos viviendo en el mundo. No, esto no es aislado, esto no es de un país o de otro país. Es en el mundo, como lo vamos a ver a continuación. Esto es una gráfica alarmante. Y quiero que le coloquen mucho cuidado lo que les voy a decir. Para llegar a mil millones de habitantes se necesitaron más de dos mil millones de años. O sea, vuelvo y repito, para llegar a mil millones de habitantes se necesitaron más de dos mil años. Hoy se incrementa esta misma cifra en menos de diez años. En este momento hay más de siete mil billones de personas en el mundo. En alguna conferencia, escuché algún día, en este momento, llegar a lo que nos dicen en algunas religiones, que va a haber el juicio final, y que todas las personas de toda la existencia se van a levantar. En este momento hay más personas vivas que en toda la historia de la humanidad. O sea, separan absolutamente todos los muertos de toda la historia de la humanidad y en este momento hay más personas vivas. Eso quiere decir que al mundo lo estamos sobrecargando. Como decía una sabia profeta, no hay cama para tanta gente. Y eso está ocasionando que la degradación de los recursos naturales se haga muchísimo más grande, porque necesitamos alimento para esta gente, necesitamos comida para esta gente, necesitamos lujos para esta gente. Entonces, ¿qué está incrementando? Que haya una presión muchísimo más fuerte en los recursos naturales. Entonces, desafortunadamente, ya como acabamos con el 80% de los bosques del mundo, entonces ya nos estamos yendo hacia las selvas. En Borneo, Borneo es un caso lamentable. Borneo hasta hace pocos años era una reserva natural inmensa, era una selva tropical inmensa, donde era uno de los paraísos más grandes de los gorilas. Los gorilas son las especies de chimpancés más grandes del mundo. En este país empezaron a hacer lo que están empezando a hacer en nuestro país, hacer algo que se llama el cultivo de la palma de cera. Este cultivo de la palma de cera es utilizado para la elaboración de biodiesel. Biodiesel es como un reemplazo que se está tratando de hacer para el petróleo. Se empezaron a talar miles y miles y miles de hectáreas de bosques, de selvas de este país para empezar a plantar palmas de cera, acabando con el nicho ecológico, acabando con esa reserva natural que tenían los gorilas. En este momento la población de gorilas ha disminuido en más de un 70% en este país. Se dice que si sigue a este ritmo, en menos de 20 años habrán desaparecido todos los gorilas de este país. Bastante lamentable. Y sobre todo, ¿cómo fue hecho esto? Imagínense que quemaban las hectáreas de los bosques de las selvas, porque no había tiempo de cortar la madera para aprovecharla siquiera, sino los quemaban. Los mismos campesinos o los mismos industriales quemaban todas estas áreas, matando a todos los animales. Y hay fotos horribles en donde se encuentran a los gorilas tratando de proteger a sus crías, muertos todos ahí quemados. Son fotos muy fuertes. Pero volvamos al tema de la sobrepoblación. Se dice, perdón, se dice que estamos en el 2012, para el 2015 ya habremos sobrepasado los 9 mil millones de personas. O sea, es una cifra bastante enloquecedora, porque nos pone a pensar, bueno, ¿de dónde vamos a sacar educación para tanta gente? ¿De dónde vamos a sacar salud para tanta gente? Agua potable, eso es otro tema que vamos a tratar más adelante. A nosotros siempre nos han vendido la idea que en el mundo hay muchísima agua, pero es mentira, porque de todo el agua que existe en el mundo, solo el 3% es potable, el resto es salada, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, nos vamos a dar cuenta que siempre hemos tenido ideas erróneas, ideas que nos han vendido como para que no nos sintamos mal, o para que no nos demos cuenta de las catástrofes ambientales, que estamos viviendo consecuencia de los actos que nosotros hemos generado. Esto es un ejemplo muy bonito de Santa Cruz de Bolivia. Bolivia, pues casi no tiene recursos naturales. Esta es una foto satelital de 1975, donde había selva, toda esta parte era de selva. Esta es una foto del 2000, donde vemos perfectamente que la selva ha pasado a ser casitas, pero esto es evolución, esto es progreso. Hay gente que dice que para qué sirven unos árboles, para que estén brincando unos monos de rama a rama, que esto es progreso, que esto es bienestar. No sé, a mí me parece que se veía muchísimo más hermoso la selva virgen que todas estas casitas. ¿Y qué pasa? Pues obviamente la sobrepoblación nos va a generar problemas de hambre. En este momento, en el mundo, se mueren cientos y cientos y miles de personas por minuto de hambre y de sed. Estas son fotos nuevas, no son nuevas, son fotos que han dado la vuelta al mundo de niños de todas las partes del mundo. Vemos un niño ecuatoriano, vemos un niño mexicano, vemos un niño africano con problemas de desnutrición gravísimas. Pero vamos y vemos en el Chocó, estos problemas de desnutrición existen por todo lado. Vamos y vemos en Arabia, existen. Entonces, el hambre es un flagelo que está atacando a la humanidad por la sobrepoblación. Lo que les contaba, el agotamiento del agua potable. Es muy interesante porque nosotros, yo me acuerdo cuando era pequeño y yo estaba en el colegio, a mí me enseñaba que habían recursos renovables y recursos no renovables. Los recursos no renovables son todos los de las minas y el oro y la plata, etc. Y los recursos renovables eran el agua, entre otras cosas. En este momento, en los colegios ya no enseñan eso. En estos momentos ya enseñan que el agua es un recurso no renovable. Es tan no renovable que en este momento siempre nos han dicho que las próximas guerras serán por el agua. Pero eso lo vemos como tan lejos, eso lo vemos como tan a por allá, como tan cuento de hadas. ¿Qué pasaría si yo les contara que eso ya pasó? Que eso ya se está viviendo en el mundo. Que hace cuatro o cinco años en Bolivia hubo una guerra de agua porque les privatizaron a los indiositos de Bolivia. Les privatizaron los acueductos, les privatizaron las fuentes de agua. Llegó un momento tan duro que ni siquiera el agua de lluvia las dejaban tocar, no las dejaban utilizar porque era agua, supuestamente, de las transnacionales. Fue tan grave el asunto que los indígenas no podían pagar los residuos del agua porque subieron a un precio exorbitante. Lo que pasó fue que una transnacional le dijo al gobierno de Bolivia, venga, qué pecado con ustedes, ustedes no tienen agua potable, ustedes, su alcantarillado no sirve o no existe. Nosotros le montamos el alcantarillado, nosotros le montamos los acueductos, nosotros le llevamos agua a la casa y nos dejan manejar eso. El presidente parece que le pareció buena la idea y dijo, bueno, pasaron de pagar un dólar, medio dólar al día a pagar 15 y 20 dólares al día de gente que vive con 4 dólares, con 3 dólares al día, entonces era imposible para ellos pagar estas facturas del agua. Entonces a la empresa en un acto de bondad se le ocurrió, y esto ha pasado solo allá, se le ocurrió hacer tarjetas prepago para el agua. O sea, la gente cuando tenía 1 o 2 dólares compraba su tarjeta prepago y le salían los 2 dólares de agua. Pasó así un tiempo, la gente se empezó a morir de sed, los niños empezaron a tener enfermedades por falta de agua, etcétera, etcétera, etcétera. hasta que la comunidad indígena de Bolivia se alborotó, fue una protesta que se llamó la protesta de Cochabamba, duró, no recuerdo bien si fue 8 a 10 días, en un golpe de estado de los indígenas en donde decidieron sacar a la transnacional y la sacaron. Los indígenas bolivianos muchas veces nos han enseñado ejemplos de unión, ellos tumbaron a un presidente corrupto, ellos sacaron a una transnacional del país que los tenía aguantándose. Cuando la gente se une, cuando la gente es consciente, puede generar cambios muy fuertes, muy trascendentales. Es un ejemplo claro de Bolivia. Bueno, todos sabemos que el agua es indispensable para la vida del hombre en sus diferentes usos, beber, irrigar, navegar, pescar, producir electricidad para la industria, etcétera. Su presencia o ausencia determina el destino de los pueblos. Nosotros debemos ser conscientes que nosotros tenemos muchísima agua y nosotros en Bogotá, yo he escuchado a tanta gente que dice que el agua de Bogotá o el agua de Colombia es muy cara. Esa es la mentira más grande que hay. El agua de Colombia es una de las más baratas del mundo. Vayan o observen o traten de preguntar cuánto vale el agua en Alemania. Ellos dicen que allá se bañan cada cuatro o cada cinco días. Ellos dicen que se bañan cada cuatro o cada cinco días porque el agua es muy ácida y les genera problemas de piel. Yo no sé ustedes cómo se sentirían si les tocara bañarse cada cuatro o cada cinco días. Y aquí como la tenemos de sobra la desperdiciamos de una forma tan absurda. yo siempre he dicho que la mejor forma de aprender a ahorrar agua en la casa es quitando el calentador. Si uno quita el calentador y quita la ducha el baño se limita a dos o tres minutos. Pero si usted deja el calentador y deja la ducha duran 15 o 20 minutos hasta que le salen las ruquitas en los dedos. Hay que pensar, hay que ser conscientes. Les voy a contar una historia. Hay países en el mundo en donde utilizan 40 litros de agua para una persona le duró una semana. Esos 40 litros de agua se van en la cisterna cada vez que bajamos que vamos nosotros al baño. Con esa agua que sale de la cisterna cada vez que nosotros vamos al baño y la desperdiciamos hay personas en países de Arabia que duran una semana con esos 40 litros. Nosotros la tenemos la desperdiciamos y no nos parece importante. Es algo irónico yo no sé si ustedes vieron la locución que hizo el presidente hace poco en donde les decía que ahorraran agua que tomaran el agua lluvia y la guardaran que la aprovecharan etc. etc. Si un presidente de un país le dice a su país que venga ahorren agua yo creo que es un llamado a atención muy fuerte por algo que está pasando. En Bogotá estos días hemos tenido unos soles que realmente yo soy rolo a mí me encantaba el frío pero ahora esto parece es billeta el calentamiento global las cosas se están haciendo y los cambios están pasando tan fuertes que no nos estamos dando cuenta. El agua es vida por eso debemos protegerla y conservarla. Hoy aplicamos hoy aplicamos responsablemente este concepto afortunadamente yo pienso que las generaciones nuevas los niños vienen con otro chip ellos le dicen a uno o le muestran a uno venga ahorren venga nos bote el papel a la calle venga tratemos de reciclar venga hagamos cosas importantes yo pienso que ellos ya vienen con una mentalidad diferente lamentablemente yo creo que no van a tener la oportunidad de hacer cambios si nosotros no empezamos los cambios ya. el uso irracional de recursos el desperdicio y la contaminación constante han hecho esto hay países en el mundo que su agricultura utilizó tanta agua que estas son las consecuencias a mí me parece y yo este ejemplo lo doy muy seguido en mis clases pero jamás cuando yo era joven jamás a mí se me alcanzó nunca me alcanzó mi imaginación a pensar que llegaría el día en que yo viera que una botella de agua es más cara que una botella de cerveza y ya lo estamos viviendo una botella de H2O ¿cuánto vale? 2.400 2.500 pesos una botella de cerveza vale 1.700 en este momento ya es más cara el agua embotellada que una cerveza ¿por qué? por la sociedad de consumo en Estados Unidos ustedes no se imaginan la cantidad de millones de botellas que se utilizan y se gastan y se botan diariamente diariamente el dato se me escapa se me escapa pero creo que son más de 100 millones de botellas diarias que se generan solo en Estados Unidos en Colombia como queremos ser todos a la par o que o nuestros compatriotas gringos es nuestro ejemplo a seguir entonces empezamos a tomar desde hace muchos años agua en botella alguna vez escuché que decían venga hablando de los industriales de las gaseosas venga nosotros nos tenemos que poner pilas porque alguna vez esta gente se va a dar cuenta que les estamos vendiendo venenos y cuando se den cuenta pues nos van a dejar de comprar entonces llegaron ¡pah! el agua en botella y el mercadeo después dijo bueno el agua en botella tampoco es que sea el negocio del mundo y aparecieron ¡pah! el té entonces ahí nos tienen jugando en ese en ese mercado de compre y compre y compre y compre porque desde hace mucho tiempo nos metieron en el inconsciente colectivo que el agua en botella es buena y el agua del tubo de la llave es mala ¿por qué? porque es mala eso es mentira el agua de Colombia el agua de Bogotá sobre todo pues hablo del agua de Bogotá que conozco el proceso el agua de Bogotá es una de las aguas más potables del mundo usted no tiene ningún problema en que beba agua del tubo de la llave eso sí si tiene tanque de almacenamiento de agua de vez en cuando lavelo ¿no? porque ahí si viene el problema pero si no tiene tanque de almacenamiento de agua no hay ningún problema puede tomar el agua del tubo de la llave sin ningún problema y no le vale todo lo que lo que vale la botellita y no genera la botellita cada vez que se toma una botella de agua hay gente que se toma 3, 4 botellas de agua al día porque el agua es muy buena entonces generamos 4 botellas de agua al día 4 por 7 28 botellas a la semana a la semana 28 por 4 que son 4 semanas ni hablemos al mes al año en 5 años en 10 años la que no desperdiciamos la contaminación esto es otro problema gravísimo todas las industrias en el mundo generan sus aguas residuales a los ríos nosotros mismos la cultura del hombre siempre ha visto a los ríos como el baño en las ciudades desde el comienzo de la historia los ríos siempre han sido los baños a donde van a parar todas las aguas residuales que nosotros generamos y en algún momento de la historia no había ningún problema porque los niveles de contaminación no eran tan altos no habían tantas industrias no habían tantas personas entonces los ríos podían hacer un proceso de purificación para para nivelar esta contaminación pero este proceso de contaminación ha sido tan grande en los últimos años sobre todo en los últimos 50 años que los ríos los mares ya no son capaces de autodepurarse es muy chistoso y esa es la la venganza en la naturaleza nosotros generamos imagínense en Bogotá en Bogotá hay más de 8 millones de habitantes los 8 millones de habitantes van al baño todos los días ¿cierto? este estos baños ¿a dónde van? al alcantarillado el alcantarillado ¿a dónde se dirige? al río Bogotá el río Bogotá ¿a dónde desemboca? al río Magdalena el río Magdalena ¿qué tiene? los peces que nos comemos entonces esa es la venganza en la naturaleza nos estamos comiendo realmente lo que le estamos arrojando ¿qué pasa con las lechugas? las lechugas que nos comemos en Bogotá el 70 o 80% de las lechugas que encontramos en Bogotá son cultivadas con agua del río Bogotá se han hecho estudios donde encuentran casi la tabla periódica de los elementos químicos en una lechuga por eso la salud del hombre está tan deteriorada porque la alimentación no es lo que comían nuestros abuelos por eso la gente se enferma tanto por eso se ha proliferado tanto el cáncer por eso es tan difícil vivir ahora porque nos hemos encargado de contaminar el medio ambiente de una forma tal que los niveles de contaminación ya no son manejables por la naturaleza la descarga de residuos contaminantes sobrepasan la capacidad de recuperación natural de los cuerpos de agua que lo reciben la contaminación es proporcional al incremento de la población y de las diferentes actividades industriales lo que les decía necesitamos más recursos naturales tenemos más industrias y generamos más contaminación esto es un gráfico muy interesante que nos describe como no es tan cierto lo que nos decían que había agua para toda la eternidad nosotros somos en nuestro organismo hay el 70% de agua igual que en el planeta tierra en el planeta tierra hay el 70% de agua pero que pasa con esta agua esta agua en su gran mayoría es agua salada solo el 3% del agua dulce está disponible y de ese 3% casi el 2.9% se encuentra en los hielos polares y en los glaciares o en las aguas subterráneas que son aguas muy difíciles de utilizar por el hombre yo no he visto el primer acueducto que venga del polo norte o el primer acueducto que venga del polo sur miramos esta gráfica observamos que el 97% del agua que hay en el mundo solo el 3% es agua dulce o agua potable ¿qué está pasando últimamente? y esto es un asunto también supremamente grave esto pasa en Argentina lo escuché hace poco Argentina no tiene una legislación fuerte sobre el agua subterránea cualquier persona puede explotar esta agua subterránea hay una transnacional alemana que lleva buques supremamente inmensos inmensos toman el agua del subsuelo argentino pagan una miseria pagan una cuota de explotación muy baja y se llevan el agua en esos buques cisterna inmensos esta agua es llevada a Alemania y es envasada allá para ser vendida se están llevando el agua de los argentinos y ellos ni siquiera se dan cuenta pero eso no pasa solamente allá eso pasa también aquí cuántas empresas como Coca-Cola como Postobón como todas las que nos venden agua utilizan agua del subsuelo simplemente le hacen un proceso de filtrado y no la embotellan y no la venden en una conferencia escuché y hacían la comparación de cuánto vale una botella de gasolina y cuánto vale una botella de agua y adivinen que es más caro es más cara el agua que nos venden en botella que una botellita de gasolina ¿qué está pasando? ¿cómo dejamos que ¿cómo dejamos cómo permitimos que esto se vuelva una moda y ni siquiera nos dimos cuenta? porque no somos conscientes de lo que compramos porque no somos conscientes de la degradación que está pasando con nosotros esto es un gráfico en el uso del agua en la agricultura se va al 65% del agua que gastamos en el mundo en la industria se va al 24% en reservorios se va al 4% y en requerimientos municipales el 7% pero aquí hay un dato muy interesante que quiero que lo tengan en cuenta del 65% que hablamos aquí de agricultura el 70% escúcheme bien y pónganle mucho cuidado el 70% de ese alimento que es cultivado en todo el mundo se va no para los estómagos de los humanos sino para los estómagos de los animales el 70% del cultivo de agricultura del mundo se va para engorde de animales que nosotros después no los comemos eso es algo no eso eso va para un tema completo de una charla pero el modelo de que los hombres coman carne no es un modelo ambientalmente sostenible o sea fuera del problema religioso que es para algunos comer o no comer carne no es negocio no es negocio ambientalmente sostenible ¿por qué? porque para estas grandes parcelas de las cuales se utiliza para para engorde y crianza de ganado todas las veces este hay un proceso que se llama erosión por uña o por pezuña las grandes atos ganaderos acaban y erosionan el piso entonces tienen que ir a otra parcela tienen que tumbar bosque tienen que tumbar selvas para poder colocar a este ganado para comer pasto y así siguen y siguen y siguen esto por un lado por otro lado como ya les decía el 70% del alimento del mundo se va para el consumo de estos animales y por otro lado estos animales generan algo que se llama pues obviamente las heces estas heces de los animales generan metano y metano es uno de los gases más altos de efecto invernadero que ocasionan el calentamiento global que todos estamos viviendo que Bogotá tenga temperaturas de 24 25 26 grados eso no es una historia que nos inventamos eso no es una historia de los locos ecologistas para conseguir trabajo es algo que estamos viviendo aquí y ahora no es algo que va a pasar en un futuro lejano es algo que todos estamos viviendo y que nos estamos enfrentando en muchas regiones se ha alcanzado el límite de aprovechamiento de algunos recursos naturales en particular la gran mayoría la gran mayoría lo utilizan de forma espilfarradora yo he visto gente que barre el andén de la calle con manguera o sea no es con escoba sino se paran ahí y dejan caer el agua hasta que se le quita la hojita he visto gente lavando carros con manguera he visto gente limpiando las llantas a punta de agua o sea ustedes no se imaginan cuánto desperdicio de agua hay en Bogotá cuánto desperdicio de agua hay en el mundo y no nos damos cuenta que el agua es un bien perciado que se está terminando cada día se vierten dos mil millones de toneladas de desperdicios humanos en los cuerpos fluviales este dato es solo en Colombia no es en el mundo solo en Colombia arrojamos más de dos mil millones de toneladas esta es una foto encantadora tenemos tan contaminada los ríos en el mundo que la gente obvio ya no puede pescar sino ha tomado la decisión de para poder sobrevivir reciclar este señor lo que hace en esta barquita es mirando que le sirve en ese río para poder sacar su sustento diario los niños pues los niños tienen una adaptación y tienen una capacidad de juego increíble pero si alguno es padre le gustaría ver a su hijo en ese río no sé por lo menos a mí no pero eso es a lo que estamos llevando a la humanidad eso es a lo que en lo que nos hemos convertido y hemos convertido a nuestra especie la contaminación del agua ha generado problemas supremamente graves esto es un ejemplo que está pasando en los mares de China estas son las medusas yo no sé si ustedes vieron Nemo en Nemo salen estas medusitas o anémonas los altos niveles de contaminación del mar de China han alterado el sistema reproductivo de estas anémonas ocasionando que si antes se reproducían al año ahora se están reproduciendo cada cuatro meses si antes generaban dos o tres anemonitas cada vez que se reproducían ahora están generando doce y catorce anémonas estas anémonas es una de las especies que se han beneficiado de la contaminación se han convertido en una plaga muy muy grande en los mares de China imagínense que esta anémona no se lo comen ni los chinos que los chinos se comen todo pero estas anémonas no se lo comen ni los chinos hay otra variable muy grave que estas anémonas se alimentan de pescados entonces se han convertido en una pelea entre los pescadores chinos y las anémonas entonces hay barquitos como estos que los contrató el gobierno chino que lo único que hacen es pescar las anémonas matarlas y arrojarlas otra vez al mar pero realmente los esfuerzos de estos barquitos pequeños son infructuosos para las nubes ustedes no se imaginan hay videos de nubes nubes de kilómetros de diámetro de estas anémonas que se mueven por todo el mar de China esto ha ocasionado que los grandes buques pesqueros del mar de China migren a otras regiones hace poco encontraron o vieron un buque pesquero chino que es un monstruo supremamente grande cerca a la isla de Gorgona de nuestro país imagínese desde donde venía hasta acá lo sacaron corriendo pero quien sabe cuánto impacto había generado estos buques pesqueros chinos son unas máquinas de contaminación y de explotación supremamente grande tienen unas redes inmensas tienen todo el proceso de fabricación y elaboración del pescado en el mismo buque hacen el proceso de enlatado de absolutamente todo y todos los residuos son arrojados al mar esto es un ejemplo claro de la contaminación del mar hay otro ejemplo de una isla de basura que encontraron hace 10 años cerca a la costa de Alaska esta isla de basura mide casi lo mismo de grande que Colombia increíble por asuntos de corrientes marítimas todas las basuras plásticas y en fin que son arrojadas al mar llegan por acción de estas corrientes a estas latitudes y se empiezan a aglutinar nunca las habían encontrado pero hace poco un ecologista pasaba por ahí porque iba para la Antártida y la encontró y quedó traumatizado mide kilómetros y kilómetros y kilómetros de diámetro esta isla de basura bueno yo creo que por hoy hemos abordado temas supremamente importantes espero y aspiro que puedan dormir y descansar esta noche después de todos los temas que hemos tratado pero es interesante que no solamente se quede en esta charla es interesante que ustedes también empiecen a abrir conocimientos que empiecen a hacer investigaciones en este momento todo se encuentra en internet internet además de subir fotos y de hablar de Face con la novia y con los amigos sirve y es una herramienta supremamente valiosa para aprender como ustedes bien lo saben están en virtual pero también para hacer investigaciones propias no se queden solamente con los blogs o con gente que hace investigaciones o cuenta chismes hay gente muy seria escribiendo en internet hay publicaciones de universidades hay publicaciones de estudios hay revistas científicas muy interesantes que les pueden aportar muchísimos a ustedes la invitación es que tomen los temas que hemos visto hoy no me crean todo si no vayan y miren a ver si yo estoy diciendo la verdad o estoy diciendo solo mentirillas la invitación es para que se den cuenta ustedes mismos cuando ustedes se dan cuenta por su carne propia aprenden muchísimo más fácil que cuando se sienta alguien y les dice muchísimas gracias por la atención espero que la hayan pasado muy bien y nos vemos en otra oportunidad 3 2 3 4